Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, comenzamos Ok gente, de verdad muchísimas gracias, yo soy Naida por estar aquí un día más, de verdad ya vamos rumbo a los 800 De hecho queda bien poquito, bien poquito para llegar, menos de 10 personitas Gente, prometí que iba a hacer por lo menos intentar uno con Breaking Ball A ver, no os prometo nada, es la primera vez que lo juego en el canal No soy buena, no soy buena, soy horrible con él Pero bueno, poco a poco vamos a ver si vamos, si puedo hacer algo Es que me resulta muy difícil gente Vale, donde está por ahí Me está dando toda No sé hacerlo, vale No sé hacerlo, lo siento, voy a intentar un poco Madre mía, si estoy un poquito más callada es por eso, vale gente Tío, ni Breaking Ball Es que Es que para mí Vale Ok, tengo a gente por detrás Pero es que bueno No Lo siento gente, no puedo No puedo, no puedo Es que no, no, no voy A ver Lo he intentado Vale Lo he intentado Es que lo veis Soy horrible con él Es que Por más que he intentado hacerlo Es que no voy Es que no Es que no Vale Voy a jugar Con mis compañeros Tío, en serio Que te creías Que no te había visto Vale Lo he hecho un poquito mal Pero no pasa nada Aquí sí, aquí sí Epa, 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 epa No sé qué me ha pasado Disculpadme Voy a ir a por ti Ven aquí Ven aquí Vale Me voy Es que necesitaba irme Gente Vale Voy a irme Por esta Una menos Vale 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 Madre mía Gente Es que se veía Que no Se veía Que no Pero bueno No pasa nada A ver Por lo menos aquí Me puedo pelear Yo más Me puedo defender ¿Qué pensáis De De Mauga A mí Ese bufeo Uy, perdón Todavía estoy un poco Con la Con la garganta ¿Vale? Pero por ahora Vamos mejor ¿Eh? Ahí Uno menos Ven, ven, ven ¿Dónde está? Venga, venga, venga Venga, venga Ahí, ahí, ahí Ahí A tope, a tope Vale Uno menos Tío, está jugando Muy bien La diva Esta, eh Está jugando Muy bien La diva Está peleona Sabe Sabe jugarla Vale Mientras que Duremos El minuto Y medio ¿Qué es? A mí me da Igual Pero sí que Epa Vale Uno menos Es que veo que hay a veces que Que Mauga Hay a veces Hay movimientos Como por ejemplo Este Del Barrido Que cuando Corre Vale Se nota ¿Vale? Cuando corro Se nota Tío, viene a por mí Viene a por mí Vale Vale Ok Estoy aquí detrás Estoy aquí detrás A ver A ver Tú serás buena Pero es que yo soy Yo soy más Ante todo Tener ego Gente A ver Qué buena Tírate para atrás Anda Vale Ven Ven Vamos a hacer otra Ay Bueno Por lo menos Al atraparlos Ahí no se mueven Eso es un truco Eso es un truco También Gente Ahí está Vale No 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 Bueno Está mi equipo Ahí Está mi equipo Ahí Está mi equipo Ahí Voy 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 No voy A dejar a mi equipo Hombre Es que ni paro Siquiera Ahí Uno menos Curamos A nuestros Enemigos Oye A nuestros aliados Madre mía Gente No sé ni lo que digo Ahí Vale Bueno A ver No ha sido mucho Vale No ha sido mucho Pero No está mal Vale No está mal Empezar Como hemos empezado Ha sido horrible Yo Lo siento Con Breaking Ball Es que no Es que Es que no sé Llevarlo A ese personaje Es que Pues más Que lo intente No sé Cuánto Lo he llevado Puff Puff Un minuto Menos de un minuto Mirar el nivel Donde estoy Todo esto Si Lo he tocado Todo Pero Es que no puedo Es que no puedo Es el único Es el único personaje El que lo tengo Atravesado Que Que no Voy Es horrible Por más que Intento Es horrible No puedo Manejar Ese personaje Es que incluso Hasta Hanzo Se me da mejor Fíjate y mira Que con Hanzo Fallo mucho Y me cuesta Bastante Pero es que Con Breaking Ball Nuestro querido Hanzo Porque es que Acaso es que Lo considero Adorable Y me gusta Pero no hay forma No hay forma De que yo Maneje a ese personaje Nada No hay forma De que Nuestro querido Hámster Yo lo maneje Pero bueno Ay Mirad Ya me habéis Escuchado Toser Muchísimas gracias Gente Por haber Visto el vídeo De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Al final Hemos hecho Con Mauga Mauga Tengo que Todavía Tocarlo Un poco Su En vestida Pero más o menos Porque me he dado cuenta Que bueno Me he dado cuenta No Es el personaje Nuevo Y hay que Controlarlo Bastante Bien Te tienes que Posicionar Bien Pero bueno Gente Me despido De todos vosotros Si queréis Darme algún Consejo De Breaking Ball Os lo agradecería Mucho Pero yo Sobre todo Los saltos Que es lo que Me gustaría Hacer Es que no tengo Es que no tengo Ni idea Es que me habéis Me habéis visto Intentarlo Hacer Y ha sido Horrible Es que Bueno Es que Que no Que no Que me supera Me supera Este personaje Pero bueno Gente Me despido De todos vosotros Espero que En mi cajada Os haya reído Un poquito Porque de verdad Esto Es que Soy un caso Con él Pero me despido De todos vosotros Nos vemos Venga a ver Si llegamos A los 800 Antes de que Termine el mes Gente Somos 797 Desde que Lo estoy Desde que He subido Bueno Desde que Estoy grabando El vídeo A ver Queda nada Quedan 3 personitas Para los 800 A ver Sé que Por lo menos Los 900 O los 1000 Es imposible Pero bueno Nada es imposible Eso depende De vosotros Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao